Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle, quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Universitario vs Cienciano se enfrentarán por la fecha 1 del torneo apertura Liga 1 Vexo en 2023 El club merengue llega a este encuentro en su mejor momento, pues acumula 4 victorias consecutivas 3 de ellas por el torneo doméstico y una por la copa sudamericana En su último partido derrotaron por 3 a 1 ADT en el estadio monumental Los cusqueños por su parte llegan a este encuentro después de haber vencido por 3 a 1 a Unión Comercio en el estadio Incarcilaso de la Vega El equipo dirigido por Leonel Álvarez lograron levantarse de una racha de dos derrotas al hilo Y esperan sacar un buen resultado de su visita a la U La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue este año por copa sudamericana Dejando una victoria por 2 a 0 a Universitario Este juego está programado para el día viernes 24 de marzo a partir de las 8 y 30 de la noche horario peruano Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video